El colectivo Yo Voluntario de Tarapoto inició una jornada de colecta solidaria en el mercado número 3 del barrio Oaico, con el objetivo de apoyar a los pobladores de Villanueva reubicada en la provincia de Picota. La localidad enfrenta una grave situación tras el desborde del río, que dejó un saldo de 404 personas damnificadas y 87 viviendas inhabilitadas. Luis Tello Oansi, presidente del colectivo, expresó su agradecimiento a los comerciantes del mercado número 3, que se sumaron activamente a la campaña donando alimentos no perecibles, agua, ropa y otros productos esenciales. En esta oportunidad todos ya estamos enterados de las inundaciones que ha afectado nuestro departamento de San Martín en distintas provincias. El día de hoy estamos siendo colecta específicamente para el distrito de Villanueva, Villanueva reubicada, que ha sido totalmente tapado por las inundaciones. Aquí en el mercado número 3 nosotros estamos solicitando alimentos no perecibles, productos de primera necesidad, productos de limpieza, jabón, detergente, lejías, ropa en buen estado. Acá los comerciantes están colaborando incluso con ropa nueva, con alimentos y eso es muy gratificante para nosotros. También calzado, plásticos para poder... Ellos, los habitantes de Villanueva reubicada, ahorita están pernoctando en las instalaciones del polideportivo, porque literalmente el pueblo ha sido tapado por las inundaciones. En esta oportunidad, gracias a la ayuda de los comerciantes del mercado número 3, estamos juntando estas donaciones que ellos con todo el amor del mundo y con toda esa gratitud que tienen ante la población, están colaborando. Necesitamos víveres, vuelvo a repetir, víveres, alimentos no perecibles, ropa, calzado, pilas para linternas, porque todavía no cuentan con energía eléctrica ya. Necesitamos productos de limpieza, lejía, jabón, detergente, para hacer la asepsia correspondiente ahí en la localidad. Indicó que la jornada se extenderá hasta este martes. Esperan, les llamen. Ellos pueden ir a recoger el apoyo de sus casas. Vamos a estar recibiendo las donaciones en los distintos puntos, centros de abasto entre hoy y mañana. Y las personas que quieran dar sus donaciones y quieren que vayamos a recoger de su casa, pueden hacerlo. Hoy día lunes y mañana martes, en la mañana. Puedo hacerlo llamando al número 929-915-186. Desde que se inició la colecta, ¿qué cantidad ya se está recolectando? Inicialmente hicimos una pequeña colecta en el mercado de la banda de Chilcayo, donde también los amigos del mercado de la banda de Chilcayo colaboraron. Se pudo recaudar un saquito de alimentos, de productos de víveres. Y a muy aparte, personas que nos están llamando al interno, nos están llamando para ir a recoger de su casa. Ya tenemos aproximadamente cuatro saquitos de ropa. Entonces, más lo que estamos recaudando el día de hoy aquí en el mercado, esperamos llegar siquiera para hacer una pequeña bolsa de víveres para cada personita que está en Villanueva. Sabemos, tenemos las cifras que son 400 las personas damnificadas en Villanueva. Y nosotros queremos o anhelamos llegar a esa cantidad para poder apoyarlos a nuestros hermanos de Villanueva a reubicar. Mary Quispe Chanta, presidente del mercado número tres, destacó la generosidad de los comerciantes, resaltando, siempre están dispuestos a brindar su apoyo en situaciones de emergencia como esta. Indicó. Sí, más que nada agradecemos a Dios de que hasta ahora Dios ha sido misericordioso con este mercado número tres, porque nosotros también hemos pasado situaciones difíciles cuando recién hemos venido a este mercado con las lluvias, que no podíamos ni caminar, ¿no? Y no teníamos techo ni un lugar donde guarnecer, ¿no? Entonces, agradecer. Y prueba de ello es de que los comerciantes aquí, todos responden, ¿no? Ya la mayoría, todos aquí me conocen, ¿no? Y cuando empiezo a hablar así fuerte, que vamos a colaborar, ellos no están diciendo ni poniendo cara de frente, o colaboran, o si no ya dan limón, papa, lo que sea, pero siempre, siempre este mercado se ha caracterizado por ser solidario y trabajar unidos, porque todos necesitamos en algún momento. Y darle las gracias a Dios que hasta ahora nos está guardando a cada uno de nosotros. Y realmente a todas las personas que han colaborado, que Dios derrame sus bendiciones. Y para los que no han colaborado, que en algún momento Dios toque sus corazones y puedan solidarizarse, porque eso no es un trabajo de una persona, sino es de un grupo para llevar una sonrisa o siquiera un aliento a aquellas personas que se han quedado prácticamente sin nada. Son 400 familias que necesitan, y no solamente son una o dos personas, hay niños de por medio, ¿no? Entonces quedarse en nada realmente es algo muy, muy, este, ¿cómo podría decirse que se siente, no? Porque no tener dónde estar un techo, ¿no? Estar habidas todas las cosas arrasadas por el agua, ¿no? Entonces yo creo que aquí se van a ir sumando mucho más personas, porque ahorita vamos a hacer un recorrido, y este mercado es un mercado muy grande. Y no es tan solo eso, las personas que están apostadas al contorno del mercado número tres, son personas que conocen de la labor que siempre he venido trabajando, y yo sé que ellos también van a responder con mucho positivismo para poder ayudar a nuestros hermanos damnificados. La colecta continuará durante los próximos días, con la esperanza de aliviar las necesidades de las familias afectadas. Los organizadores invitan a la población a sumarse a esta noble causa, demostrando que la solidaridad puede marcar la diferencia en momentos difíciles. ¡Gracias!